37 minutos de las 11 de la mañana. ¿Cómo están? Bienvenidos a 5 días Real Estate. Nos quedamos hasta... Hoy creo que vamos a pasar un poco de las 12 del mediodía, así que le pedimos ya de entrada disculpas a Juan Pablo Fernández, que viene el noticiero luego pegadito con nosotros. 11 grados es lo que nos marca la temperatura. Vamos a ver cómo está el día. Vamos con la placa, por favor. La temperatura a 14 grados. Bueno, mirá, hay una disparidad entre la de 14 grados, una sensación térmica de 13, la humedad es del 62%, frío, fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur, lluvias dispersas, es cómo se va a comportar el día. Vamos con el pronóstico extendido, que nos muestra que la máxima de hoy será de 19 grados, la mínima de 13. Mañana martes, ya comenzando a alzarse la temperatura, 24 de máxima, 13 de mínima, con un día de sol y algo nublado. No más con esta lluvia intensa que estamos viviendo por aquí y con un cielo completamente nublado. ¿Cotizaciones, por favor? Movimientos en el dólar. Hoy amanecimos todos como sin cambios, pero bueno, el dólar ahora en esta hora, minuto a minuto, nosotros tenemos las cotizaciones y el dólar está a 7.000 a la compra y 7.110 a la venta, cada vez acercándose más la venta a la venta del euro. La compra ya ha sido pasada hace tiempo. El real es 1.330 guaraníes a la compra, 1.395 guaraníes a la venta, el peso argentino 24 guaraníes a la compra, 30 guaraníes a la venta, a ambos se mantiene y el euro también se mantiene a la compra, 6.880 guaraníes a la venta, 7.250 guaraníes. Los beneficios de tus tarjetas Sudameris no se toman descanso, de lunes a domingo en todo el país, tienes hasta 12 cuotas sin interés en electrónica, hogar, e-commerce, colegios, universidades, talleres y equipamientos, clínicas y sanatorios. Hasta 12 cuotas sin interés en todos estos rubros, todos los días, en todo el Paraguay, con tus tarjetas de crédito Sudameris. Solicitala ahora llamando al 4-166-1000 o si no en la web www.sudameris.com.py Sudameris, todo un banco. Con Estornia medimos, identificamos, analizamos los intereses, hábitos y necesidades de los consumidores, conectando así tu marca con la audiencia, mediante contenido estratégico y de valor. Somos contenido, somos innovación, somos Estornia Comunicación Estratégica. Puedes contactarte con nosotros a estornia.com.py También en las redes sociales, arroba estornia-py Ya tengo a mi invitado hoy aquí con nosotros, es aquí en el piso, así que le agradecemos la gentileza de venir hasta aquí, hasta el canal. Vamos a entrevistar al señor Alejandro López, el exdirector de Infocasas. ¿Cómo estás Alejandro? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un día gris, un poquito en la ciudad de Asunción, pero siempre hay que ponerle un poco de buena onda al día para que pase desapercibido. A mucha gente le encantan estos días. Sí, para dormir. Para dormir o para darles a alguno, quedarse en su casa también, o por ahí ver otro panorama. Mucha gente le gusta, no creo que a los que están en el Odezúr, porque ya se pararon los partidos. Sí, sí, estaba pensando en eso. Hoy es un día lindo para quedarse, ahora están mirando las pantallas, hay vole o el ping-pong, así que es un día lindo como para quedarse mirando un poquito de los juegos, que la verdad que sorprendido por la gran convocatoria que han tenido, y estadios repletos, la gente apoyando lo que es la selección. A mí me toca ser uruguayo, mirar algunos que otros partidos, pero el apoyo de las distintas selecciones paraguayas la verdad que ha sido muy sorprendido y muy emocionante. Totalmente, totalmente. Y pensar que casi no los hacemos. Eso es como para el broche. Bueno, Alejandro, ¿cuál es la actualidad en el sector inmobiliario? ¿Cómo están viendo el sector inmobiliario? Ustedes que tienen tanta reproducción también, y no solamente en el país, sino Infocasas está en otros países. Así que quisiera saber un pantallazo de cómo se está viendo. Dale, te cuento un poquito. Pero obviamente, a veces parece que Paraguay no despierta de este idilio, de este sueño, donde realmente el mercado inmobiliario, y sobre todo pensando más bien en lo que tiene que ver con la obra nueva, la construcción, los edificios que acaban de terminarse, los que se vienen, es como algo realmente impresionante a nivel de Paraguay. Los últimos años, a nosotros nos tocó abrir Infocasas en Paraguay hace ocho años atrás, en octubre del 2014, abrimos oficina acá en Paraguay, nacemos en Uruguay en el año 2012, y cuatro años después vinimos a Paraguay, y realmente hemos visto levantarse Paraguay, y cuando hablamos de levantarse, estamos hablando literalmente de levantarse, porque se han levantado cientos de edificios, hay cientos de edificios que se están construyendo, y te diría que es uno de los países en la región que más se está construyendo, y eso hace que obviamente gran parte de la región tenga puestos los ojos en Paraguay, puestos los ojos en qué es lo que está pasando, puestos los ojos en qué, por qué tiene precios de metro cuadrado tan baratos, o tan bajos, y un montón de coyunturas que hacen de que realmente Paraguay hoy en día esté atrapezando uno de los momentos más importantes de su historia a nivel de construcción. Más allá de eso, obviamente somos Infocasa, somos un portal inmobiliario, y todo lo que pasa básicamente a nivel del rubro inmobiliario muchas veces pasa a través del portal. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos casi 800.000 visitas en el portal, porque personas que están buscando un inmueble seguramente estén mirando Infocasas, porque hace que podamos detectar de dónde vienen las consultas, si son uruguayos, si son argentinos, si son chilenos, si son brasileros, o de otras distintas nacionalidades que por ahí a veces sorprenden, Angola, hace poco recibimos gente de Sri Lanka. Entonces termina pasando de que realmente un comentario de alguien que habla, y te lo digo también por diferentes comentarios que ha recibido, de un alemán que compró porque conoció y ya pasa la bola, el famoso boca en boca, que termina pasando, porque realmente Paraguay hoy en día ofrece apartamentos muy lindos, con muy buenos amenities, y que vale la pena disfrutar. Bueno, uno de los datos que vos nos contabas, ¿verdad?, de por qué es tan barato el metro cuadrado en Paraguay, los extranjeros lo miran así y los desarrolladores paraguayos nos dicen, por Dios, el metro cuadrado cada vez está más caro para comprar, están como viendo, bueno, lo que pasa es que hay tantos desarrolladores de otros países que ven que es tan barato que ofrecen mucho más de lo que cuesta y que ahora se nos está complicando. ¿Cómo ves eso? Bueno, la realidad es que el metro cuadrado tiende a subir, obviamente hay mayor oferta, ya la tierra no es tan barata como antes, entonces eso hace que los precios estén subiendo, que en un momento tuvieron, se tuvo el tema de las barcazas con el tema de los materiales y eso hace que te incrementen los precios, que obviamente ya la producción de lo que sería un Portland ya es cada vez mayor y obviamente eso no es que te abarate más, sino hay que, entonces todos esos incrementos se van poniendo en lo que tiene que ver con un apartamento. No deja de ser que un metro cuadrado capaz que en Asunción decís, un promedio capaz, 1.600, 1.700, 1.800 dólares en el metro cuadrado, vas a Montevideo y el metro cuadrado está en 3.000. Claro, en Argentina está en 3.200, 3.300. Entonces, o sea, Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, sí. Después entramos en lo que tiene que ver con la rentabilidad de ese apartamento en Buenos Aires, donde vos te compraste un apartamento muchísimo más caro y tu rentabilidad... Sí, un buen ambiente por 140.000 dólares, así está en Buenos Aires, un buen ambiente. Un buen ambiente. Y capaz que vos te compraste nuevamente en Paraguay, en tremenda zona, en Molas López, y capaz que te lo estás comprando entre 65 y 75.000 dólares. Entonces, yo entiendo que el metro cuadrado esté subiendo, obviamente. Estás formando un barrio, estás formando edificios, estás formando, obviamente, una cantera de edificios que van a hacer que la gente pueda estar más cerca de todos sus lugares de trabajo, de sus lugares de ayornamiento a lo que tiene que ver con la vida citadina, ¿no? Es decir, si ustedes van a Pocitos, ¿cuántos edificios por manzana hay en Pocitos en una zona que realmente termina siendo chico? Ponerle un Carmelita, por ejemplo. Capaz que estás hablando de 1.500 edificios, 2.000 edificios. Mirás acá desde la altura, el pinso 15, de 5 días y podés contar con los dedos todavía la cantidad de edificios. Sí, los edificios. ¿Qué hay? Entonces, realmente todavía falta cantidad de edificios. Yo creo que igual, obviamente, un poquito más va a terminar subiendo en los precios porque obviamente los materiales empiezan a faltar. Pero igual empezás a comparar esos mismos apartamentos con la región y el metro cuadrado sigue siendo barato. Claro, totalmente. Pero lo que te ofrece la región, lamentablemente, nosotros no lo podemos ofrecer. Hay que pensar, hay que ser sinceros también. Nosotros no podemos ofrecer un buen servicio de transporte público. Olvídense. Está bien. No podemos ofrecer desagües cloacales. No, no hay. No hay desagües pluviales. O sea, también hay que ser sinceros con todo esto de que lamentablemente el municipio no se ayornó. Yo creo que falta, obviamente, lo que tiene que ver con obras a nivel de la ciudad y la ciudad tiene que acompañar el crecimiento de lo que tiene que ver con todo esto que está pasando. Que no tiene nada que ver con el sector privado. Sí, sin duda. Y yo creo que también el sector privado va a ser piedra fundamental para que eso empiece a funcionar y empiece a discernir un poco mejor la ciudad. Creo que, que obviamente, a ver, hay un montón de terrenos que hoy en día tienen muy bajos impuestos municipales. Sí. Yo creo que hay un montón de cosas que a nivel de lo que tiene que ver con la ciudad se van a tener que acompañar a lo que tiene que ver con los impuestos para que realmente la ciudad acompañe todo esto. Si no, es imposible. Estás empezando la estadística habla de que Asunción tiene 500, 550 mil habitantes. Una ciudad que está preparada para un millón y medio de habitantes. Sí, es una ciudad en la cual, si hablábamos con el intendente, nos decía que entran un millón y medio de habitantes mínimo por día a Asunción y los contribuyentes tienen que pagar todo eso. Exactamente. Es decir, solamente Asunción absorbe todo eso y en algún momento la ciudad va a acompañar con calles, va a acompañar con veredas, va a acompañar con desagües. Obviamente necesitamos eso los que vivimos en Asunción, los que trabajamos en Asunción porque realmente todo eso que vos me decís a nivel del transporte tiene que acompañar sin duda, sin duda. Lo importante es que creo que estamos a tiempo porque Asunción recién ahora se está empezando a levantar, Asunción está empezando a generar, está empezando a traer fuentes de trabajo, muchísimas fuentes de trabajo. Digo, las empresas y no hablo tanto ni siquiera a veces del ruble inmobiliario, empresas de la región piensan en Paraguay para venir a instalarse, obviamente por bajo los bajos impuestos, por lo que tiene que ver con el triple 10. La mano de obra también, que es más barata. Más barata en comparación del resto, pero es una mano de obra calificada. que estudia, que se prepara. ¿Cuántos estudiantes de Paraguay salen a la exterior a graduarse, a hacer su máster? Y eso hace que realmente Paraguay hoy en día empiece a tener mucha preponderancia en lo que tiene que ver con la región, pero no solamente en la región a nivel de... Nosotros miramos a Argentina como el aliado fundamental para a veces para atraer esa plata que a veces no quieren invertir en ellos mismos que es los argentinos. Nosotros a través del portal detectamos que lo que tiene que ver con muchos chilenos empiezan a consultar propiedades en Paraguay. Muchos uruguayos, muchos brasileros. Las coyunturas políticas que pasan en la región terminan afectando lo que tiene que ver con los inversores. Chile cambió de gobierno. Nos saltaron las alarmas a nivel del portal desde Chile tanto en Uruguay como en Paraguay. Empezaron a consultar mucho más. ¿Por qué? Porque un chileno hoy en día no te va a invertir en su país y no te va a invertir en Argentina. No, en Argentina es impensado lamentablemente. O sea, no tenemos nada en contra de Argentina, pero es impensado. No, al contrario, los queremos. Yo siempre digo lo mismo. Argentina tiene que ser el motorcito de América porque cuando Argentina está bien, toda la región está bien. Cuando Argentina está mal, lo que hace es que obviamente en cierta forma muchos de los argentinos empiecen a huir. Está bien, invierten en otros países. Pero a veces es que huye la clase media y la clase media no huye para comprar, huye para competir y entran también a competir con los trabajos. La clase media es la que siempre huye. De siempre. De siempre, no de ahora. Y ese es todo un tema también del cual... Sí, sin duda. Ahí empezás obviamente gente que viene a buscar trabajo. No solamente... Que no viene a invertir a hacer un edificio. Claro que sí hay. Hay algunos. Pero la mayoría de la clase media viene a buscar trabajo. Hoy en día tenés desarrolladores argentinos desarrolladores paraguayos. Hay muchísimos desarrolladores paraguayos. Empezaron a entender un poco el juego y cada vez son más. Empezó con ellos. Obviamente les vino competencia de afuera. Pero hoy en día también los desarrolladores paraguayos se pusieron un poco a lo que tiene que ver a tiro con construcciones, con edificios. Los edificios que hay en Paraguay a nivel de amenities son de lo mejor que hay. Sí, son de lo mejor. Son de lo mejor que hay. Con precio de obra, con precio de metro cuadrado. Yo creo que el paraguayo mira mucho Miami cuando va a hablar de amenities. Sí, 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 sí. Andal Chay Park tiene los mejores amenities de la región. Creo que sí, compite con el Eminem también que tiene unos amenities impresionantes. espectaculares, espectaculares. Yo no conozco los del J-Park, soy sincera, pero sí conozco porque estuve mucho tiempo en el Eminem y son impresionantes. Es espectacular. Entonces, Paraguay hoy en día te ofrece la clase alta, te ofrece la clase media, te ofrece la clase más o menos media-baja por llamarlo de alguna manera, pero con casas muy lindas, con apartamentos muy lindos, con amenities que realmente decís... Sí, son de primera. Está bien, capaz que no tengo playa. Pero ya se vienen las Crystal Lagoon a full. Pero, ¿se están armando barrios cerrados con Crystal Lagoon? Creo que acá en Luque se va a venir uno. Sí, Eidiza, esa es construcción de Eidiza, también de construcción de raíces en Luque. Exacto. Sí, son dos. Entonces, realmente le ponen otro tinte para tratar de... Bueno, ok, anda tu mes de verano a Punta del Este como van muchísimos paraguayos, pero después te venís para acá y tenés tu propia piscina mega gigante que hace que realmente hoy en día pueda estar pensando en que tu casa sea tu casa de verano casi todo el año, más allá, y estar a un paso de tu trabajo, de Asunción, de tu diario vivir, ¿no? Pero creo que también más allá de ahí entramos en un segmento un poquito más alto. Creo que para la clase media que trabaja en lo que tiene que ver con las torres de oficinas y demás, empiezan a ver no solamente capaz que no para la compra porque Paraguay para la compra es un poquito difícil, pero empiezan a ver alquileres accesibles en la zona para decir, bueno, todavía no puedo comprar, pero puedo alquilar. Cuando hablás de la compra difícil hablás de lo que habían los desarrolladores, las tasas de intereses altísimas. Altísimas, altísimas, que realmente hace que realmente a nivel de un préstamo hipotecario a la gente se le vuelve un poquito imposible comprar. Estamos hablando de cosas que hablamos en la diaria con los desarrolladores, con los usuarios finales y demás. Hoy en día alquilar es factible. Comprar ya es un poquito más, creo que Paraguay también va camino a tratar de ayornarse a nivel de los préstamos hipotecarios. De por sí, muchas veces los desarrolladores terminan haciendo lo que tiene que ver con una financiación propia. Sí, propia, de a 5 a 10 años y dan una tasa baja como para poder competir. Sí, los que tienen bolsillo hacen eso. Exacto. Bueno, es una forma. Empiezan a salir otro tipo de préstamos, creo que tanto para el usuario final como para el inversor hoy en día Paraguay ofrece mucho campo como para poder empezar y seguir desarrollando en grandes escalas que me parece que va a ser algo que Paraguay va a empezar a disfrutar en los próximos 10 años, 15 años. Después, obviamente, uno dice y lo hablábamos recién, uno dice hay mucha cantidad de edificios y se siguen haciendo más. volvemos a lo mismo. Asunción tiene una capacidad de albergar un millón y medio de habitantes. Que necesita, pero un millón y medio de habitantes a veces es un tema, no consigue ese crédito. Y es lo que estamos hablando. O el centro que vemos que tiene los impuestos mucho más caros que Carmelitas o que Cuasantin, o sea, imaginate, en el centro los impuestos son más caros que en Burucuyá. y vos decís ¿cómo? Y bueno, y es parte de esta idiosincrasia que no se entiende. Sí, sí, es parte de esa idiosincrasia que en breve va a empezar a cambiar, en breve va a empezar a ver quiénes son los que tienen más metros y obviamente va a empezar a... A migrar a lo que se migró en otros países de la región, en Uruguay, en la Argentina. O sea, vos pagás el metro cuadrado si está mejor en un barrio mejor en un metro cuadrado más caro. Sí, sin duda. Si vas al primer cinturón va a ser más barato. Yo creo que a Asunción le falta empezar a ver cuáles son los barrios premium, cuáles son los barrios un poquito medios y obviamente en ese sentido empezar a poner las tasas. A cambiar los impuestos. Que es lo que uno dice, bueno, por ahí tenemos un terreno baldío tirado en Asunción que es por problemas de la familia que está en sucesiones de muchos o porque alguien tiene demasiado y no le interesa vender porque quiere y dice, no, voy a vender cuando esto explote y yo puedo aguantar o una casa destruida y para el mismo impuesto que aquel que tiene una mansión. Sí, termina pasando y la verdad que no se entiende. Creo que son cuestiones que Paraguay, Asunción sobre todo, arrastra de hace mucho tiempo y que en algún momento va a tener que empezar a decir, bueno, empezar a poner un poquito más de mano dura por llamarlo de alguna manera sin ser tan dramático pero sí decir, bueno, para, esto está fuera de lo que realmente pasó hace unos cuantos años atrás. Claro, bueno, yo estoy arreglando Molas López por decirte, estamos haciendo una tremenda obra, bueno, Molas López va a tener, ese barrio tiene que costar más caro el impuesto. Hoy en día, hoy en día hablando de Molas López, en lo que tiene que ver con Molas López como calle y los alrededores de Molas López, tipo dos cuadras para arriba, dos cuadras para abajo, hay no menos de 35 emprendimientos inmobiliarios. Es una locura, hermoso. Y la verdad es que yo lo miro y digo eso, es hermoso. ¿Verdad? Sí. Yo también miro y digo, qué hermoso, que esto, esto se tiene que replicar. Me encanta porque realmente empezás a formar, capaz que Asunción todavía tiene eso de poder diversificar los edificios, pero te va a quedar una avenida con edificios muy buenos, con buenos amenities, con una, se supone, con una calle como pista de aviones. Sí, unas fachadas de edificios que ya no es más la típica fachada, la de antes de los 80, ahora es una competencia de fachada, ¿te das cuenta? Sí, 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 bueno, cada uno empieza a destacarse por algo, obviamente los compradores se ponen más exigentes con lo que tienen, dónde van a vivir o dónde van a invertir, porque a alguien se lo tienen que alquilar y ese que se lo quieren alquilar obviamente quiere decir, bueno, pará, vivo acá, pero ese edificio que está ahí enfrente está mucho más lindo o ese edificio tiene esto, esto extra. Usted tiene sala de cine y el mío no tiene o tiene área kits y el mío no tiene y ahí vas a competir en lo que tiene que ver con funcionalidades del edificio, con amenity del edificio y con precios de los edificios. En metros cuadrados, ahora que te quiero preguntar sobre Infocasas, ¿la gente ve metros cuadrados o la gente ve amenity? Ve metros cuadrados, ve metros cuadrados, sin duda que, y sobre todo a la hora de la compra, ve lo que tiene que ver con metros cuadrados. Metros cuadrados, lo que tiene que ver con los amenity es un plus, es un plus muy grande, lo que pasa es que los metros cuadrados sí o sí te empiezan a incidir en el precio. Sí, más metros cuadrados, más caro. Exactamente. Entonces, esto es oferta y demanda, digo, me encantan los amenity y sobre todo a nivel de clases sociales medias, te empieza a influir mucho más. Es decir, y ahí es donde obviamente el desarrollador dice, bueno, a mí no me da para hacer la sala de cine, a mí no me da para hacer el tenacio, no me da para hacer esto, capaz que te puedo hacer una piscina, pero obviamente cuando empezás a reducir los metros cuadrados a nivel de lo que la gente empieza a comprar, obviamente se empieza a reducir un montón de cosas, pero realmente lo que termina mirando y primando en lo que tiene que ver con la compra es el metro cuadrado, sin duda. ¿Qué es lo que más busca la gente, casa, departamento, hoy por hoy, qué está buscando? En Asunción, yo sé que están en todo Paraguay, pero en Asunción. Estamos en todo Paraguay, realmente la oferta y demanda manejamos tanto en la encarnación Ciudad del Este como Ciudad de Desemplea y además también no deja de pasar gran parte de lo que pasa con el tráfico inmobiliario a través de Asunción. Eso es así, no solamente de Paraguay mismo, sino también de la región. De otro país, claro, la región también quiere capital. Termina primando Asunción. Y con respecto a él, me preguntabas de... No, que te preguntaba, ¿qué es lo que más busca la gente? La casa, el departamento, el duplex. O sea, ¿qué busca? ¿Qué es lo que más así se cliquea? Bueno... O no tiene nada que ver y por ahí es barrio. No, 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 se cliquea, se cliquea. Hoy en día mucho, tanto apartamentos como duplex. Pasa que el duplex, ahí tendríamos que pensar un poquito más en Asunción y el Gran Asunción, ¿no? Ahí ya empieza... Mucho duplex en Luque, en Fernando de la Mora, en Lambaré, en San Lorenzo. El paraguayo todavía quiere un poquito lo que tiene. El patio, el frente, la independencia, la independencia que te permite un duplex, este, quieras o no, es tuyo. Este, todavía, y te estoy hablando de las generaciones nuevas, todavía es como que eso del apartamento, lo ven para afuera, si van a ir para afuera a vivir o algo por el estilo, apartamento. Muy bien. Pero cuando piensan en Paraguay, todavía tienen arraigado eso de la casa, del patio, de la piscina propia y todo lo demás. El tema es... El precio. El precio. Y ahí es donde, bueno, el apartamento empieza a competir y de buena manera con lo que tiene que ver con la vivienda y dónde quedan ubicadas esas viviendas porque vos me decís un duplex y ya mentalmente nos vamos a Luque, nos vamos a Fernando de la Mora, nos vamos a Lambaré. Sí, pero no quiero estar 45 minutos yendo a mi casa, una hora yendo a mi casa. ¿Qué tengo más cerca? Apartamentos. Entonces, la gente ya empieza a empezar si no puedo comprar en alquilar, prefiero alquilar algo más cerca. Pero están caros los departamentos para alquilar. Tenés de tú un poco. Tenés de tú un poco. La verdad, hay que buscar. Hay que buscar. Porque hay muchos desarrollos, yo veo así una belleza, ¿verdad? Como decíamos, pero después a la hora de alquilar es de mil para arriba. Para una familia. Más o menos. ¿Estamos consiguiendo 600? Sí, se consiguen 600. Depende de qué es lo que busques. Si buscas una familia de tres habitaciones y bueno, hay capas que te vas a 800. 800, te puedo decir. 800 con un dólar a siete y algo. Bueno, sí. Es un tema ahora, la gente busca las ofertas, no ofertas, perdón, los alquileres en guaraníes y no en dólares. Sí. Sí. Lo que tiene que ver con el paraguayo, siempre hablame un poquito en moneda nacional. Nacional. Sí, sobre todo a nivel de determinados valores. Si te pasas de los 50 mil dólares, es decir, hasta los 55, 60 mil dólares, prefieren en guaraníes. Ya después te vas a 55 mil, 60 mil para arriba y ya prefieren, ya es otro tipo de moneda y se dan cuenta. Y a nivel de alquileres también pasa un poquito lo mismo. En alquileres hasta 700 dólares prefieren en guaraní, un poquito más para arriba prefieren más que sean en dólares. Ah, en dólares. O sea, la gente, por ejemplo, que alquila algo de 2 mil dólares prefiere que sean dólares. Sí, prefiere, sí, sí. No en guaraníes. Capaz que te lo guaraniza después. Ok. Pero ya está acostumbrada a su mente a... Ah, no, en mirar. O sea, eso, para mirar, para mirar. O sea, arriba de los mil dólares miro, pero cuando cierro el contrato. Por lo general esa gente a veces, muchas veces gana dólares. Entonces no les preocupa como... Ya cuando hablás de un alquiler de 2 mil dólares en Paraguay estás hablando de gente que tiene un poder de alquiler muy alto. son CEOs, gerentes, importantes. Entonces no le va a afectar tanto el tipo de cambio. Comenzamos que sí, en este último mes creo que vimos que el dólar estaba planchado en 6,800, 6,800, 6,800 y en un mes se despegó de una manera increíble. Creo que esto habíamos vivido hace un año atrás más o menos, un año y medio atrás creo con el dólar de 7 mil. Hoy cuando pasaba la continuación del dólar de 7 mil 110 no me acuerdo haberlo visto. Está fuerte, está fuerte. Lo que sí a veces es cíclico y eso también lo hablan mucho los desarrolladores que ya se vivió hace unos años esto y que luego baja. Baja un poquito. Baja un 6 y pico. 6,900, 6,980. Que no deja de ser. Altísimo, claro. Sí, yo cuando vine a Paraguay hace 8 años atrás el dólar estaba a 4,800. No recuerdo, yo te iba a decir a 5,200. 4,800 cambia en su momento y hoy en día está en 6,800 ese piso que decíamos hoy, hoy en día en 7,000 y pico realmente ha subido muchísimo. asusta a veces. Creo que para el inversor y a nivel de lo que también y a veces hago el comparativo con Uruguay también al que trae plata de afuera le sirve mucho. Mucho que el dólar esté fuerte. Sí, que esté fuerte. Porque obviamente te permite jugar de otra manera. Sobre todo con los gastos, con las contrataciones. No es lo mismo, yo decía, no es lo mismo un millón de dólares a 4,800 que un millón de dólares a 6,800. Totalmente. ¿Cuántos empleados más podés contratar con esa diferencia? Con esa diferencia si venís con dólares. Entonces, es mucho y al inversor le termina sirviendo en demasía para poder hacer cosas mejores, contratar más gente, poder invertir más y realmente eso ayuda y ayuda mucho. Sí, es todo un tema porque es el sufrimiento del que gana en guaraníes, clase media, con el que gana en dólares que vienen afuera y dicen, pero sirve para dar mano de obra. El de la clase media te dicen... Sí, sí, que no suba más pero por lo general es un poquito ahí es donde entramos justamente en eso de a determinada clase es más guaraníes y el dólar lo que pasa con el dólar ya no le afecta tanto a no ser que compre vas a las cuotas de los autos y es en guaraníes. Sí, tuvieron que cambiarlo. tuvieron que cambiarlo. La cuota más allá de que a veces se vuelva medio... Bueno, no en todos obviamente la alta gama sigue siendo... Sigue siendo pero te lo ofrecen en guaraníes también. Claro. Te lo ofrecen en las dos monedas pero gran parte de lo que pasa con la economía de Paraguay es en guaraníes la cuota de lo que tiene que ver con una hipoteca es en guaraníes. Sí, la cuota de los chicos del colegio todo, todo, bueno, menos el americano. Siempre así. Pero sí, te sigo consultando Alejandro porque es súper interesante todo lo que ustedes tienen, ¿verdad? para mostrar al extranjero y también hablaba antes de entrar al aire esa nota que vinieron la gente de Clarín vino en la periodista de Clarín donde a muchos les golpeó ese 7 de 10 o sea, 7 de cada 10 ventas son argentinos. Son argentinos. ¿Cómo sacaron eso? Y bueno, gran parte de todo esto imagino que deben ser datos de los desarrolladores. Nosotros tenemos básicamente lo que tiene que ver con las consultas en el portal de los argentinos que preguntan por Paraguay. Y realmente, obviamente en los últimos años y sobre todo te hablo de cuando asumió lo que tiene que ver con la dupla Fernández que ganaron las elecciones en Uruguay y en Paraguay se duplicaron las consultas de argentinos a las propiedades. Entonces, realmente empezamos a ver que los argentinos empezaron a venir y en grandes escalas tanto Uruguay como Paraguay como principales abanderados de eso. Ahora, con lo que pasó en Chile nos pasa un poco lo mismo. Empezaron a consultar mucho más. ¿Qué terminan comprando? ¿Qué terminan viendo? Y eso básicamente muchas veces lo saben los desarrolladores que son los que tienen en cierta forma son sus ventas, son sus apartamentos y son ellos. Yo lo que puedo hablar es más del lado del portal donde las estadísticas indicaron de que nosotros a nivel de argentinos si teníamos, no sé, por llamarlo, 100 consultas pasamos de un día para otro a tener 350. ¡Guau! ¿Y las 250 eran de argentinos? Sí. No, no, estoy hablando de cada 100 consultas de argentinos que teníamos por mes y son muchas más. Pasaron a 350. 350. Eso multiplicarlo porque si eran 2000 pasaron a muchísimos más. Tremendo. Realmente fue el porcentaje en que empezamos a vivir tanto en Uruguay como en Paraguay fue mucho. El tema es que nosotros ahora a nivel de Infocasas hacemos eventos en Argentina. Fuimos a Buenos Aires, fuimos a Rosario, a Córdoba. Lo que termina pasando con Paraguay que a veces es un poquito la crítica constructiva que hago es que Paraguay se tiene que dar a conocer mucho más. Hicimos eventos en Córdoba y la gente venía a nosotros a preguntarnos ¿cómo es Paraguay? ¡Guau! ¡Qué fuerte eso! ¿Qué hay? ¿Por qué suena tanto? Yo quiero ir a ver para invertir, quiero ir a ver qué hay en Paraguay. Y vos decís ¿por qué se conoce tanto ese boca en boca pero no se termina de conocer un montón de aptitudes que tiene Paraguay para que la gente pueda invertir? Y muchos nos decían voy a ir a conocer Paraguay, voy a ir a conocer Asunción, quiero ir porque realmente suena. ¿Pero suena por qué? Porque de repente viene Clarín o porque de repente viene La Nación o porque de repente alguien viene e invierte. ¿Qué hay en Paraguay? ¿Qué hay en Asunción que realmente suena mucho? Bueno, creo que a Paraguay le falta un poquito más de ese marketing país, ese marketing para afuera, de dar a conocer lo que tiene que ver con la riqueza de lo que tiene que ver con parte de lo que nos encanta a todos que es su gente, es su ciudad, es su verde, que uno dice wow, qué cantidad de verde y todas esas cosas. Después entrás en el otro terreno de los impuestos, en el triple... Que son bajísimos. El triple 10, cómo venía a invertir, por qué invertir, un poco el sacar la ciudadanía y un montón de cosas. Está buenísimo, pero hay que darlo a conocer. Claro. Porque la gente no lo sabe. No lo conoce. Qué fuerte. No lo sabe. Y realmente ahí es donde es la parte de decir saquemos más publicidad en las diferentes provincias argentinas, más en Uruguay, más en la región, porque realmente toda la plata que te viene de afuera en cierta forma es buena para el país. La inversión es buena. La inversión es buena para el país. Termina siendo plata que viene gente de afuera a nutrir de lo que tiene que ver con inversiones y que realmente eso hace que el país siga creciendo, 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 creciendo. Y realmente te lo digo porque nos ha tocado ser... Ustedes son anfitriones, ¿verdad? En Paraguay y en otros países. Hacer evangelización del país. Hacer evangelización del país en un Córdoba que está... Acá, cerquís. Dos horas de vuelo. Y vas y venís y es un segundo. Y de repente vas a acuerdo y decís... Y te preguntan ¿por qué suena tanto Paraguay? Y bueno, Paraguay suena tanto por esto, por esto. Por esto, estoy. Y te dicen bueno, ok. Voy a ir. Voy a ir a conocer. Pero nadie me habló de Paraguay. Solo escucho. Solo escucho. Que alguien levanta la voz y dice che, Paraguay está lindo para invertir. Ok. ¿Por qué? Llévame. Haceme algo. Hacé un tour. Hacé algo que me haga una invitación a decir quiero conocer Asunción. Quiero conocer Paraguay. Alejandro, para los inversores en Asunción, ¿cuál es el barrio que están buscando? Inversores. Inversores? Y bueno, hoy en día... Inversores de departamento o de casa, no te digo de crear el edificio. No, no, no. A ver, todo lo que tiene que ver con las grandes inversiones a nivel del mundo, y no estamos hablando solamente de Asunción, en el mundo es el famoso Location, Location, Location. ¿Y cuál es el barrio que buscan? Que termina siendo el Location de Asunción, tenés un Shopping del Sol que se transformó y terminó siendo, termina siendo el Shopping... Las Lomas, entonces. El Shopping País. Tenés enfrente un Paseo de la Galería que a muchos extranjeros termina gustando... Que es Ipuazatí. Sí, sí, que sería Ipuazatí que a muchos termina gustando capaz que el Paseo de la Galería porque es mucho más grande, al extranjero le termina gustando. Pero el local es Shopping del Sol. Y esa conjunción de esos dos Shoppings hacen que esta zona termine siendo por ahí la zona que por ahí termina buscando más. O sea, lo Primar, Las Lomas y Ipuazatí. Luego podría ser Carmelitas, Burcullá. Sí, todo eso. Y sin olvidarnos de que Villamorra, Recoleta, tienen su propio Shopping, tienen su propia movida y no dejas de estar a un paso. Entonces, esta zona grande de Asunción, Barrio Herrera y Cuazatí, San Jorge, que es el barrio que está acá, que hace triángulo con Madame Lynch, Las Lomas, como decías vos, que también es conocido como Manorá, Villamorra, Recoleta, todo eso. Eso, eso es lo que la gente quiere. Después no te olvides de que realmente en otros barrios como Barriojara, Las Mercedes, se vienen emprendimientos muy grandes, muy grandes, que van a tener su propia hegemonía sobre el barrio y sobre el funcionamiento de ese barrio. Entonces, eso va a hacer que la ciudad también empiece a cambiar. si, como hablábamos recién, la infraestructura cambia, si Artigas se empieza a transformar en una pista de aviones y demás, ahí, ojo, ojo, que te puede empezar a cambiar la pizarra. Mirá. Porque realmente Artigas empezás a tener acceso a la costanera y una vista privilegiada de lo que tiene que ver con el río. Con el río, claro. Entonces, ahí Artigas se empieza a transformar. El tema es, dame esa Artigas pista de aviones. No, una pista de la luna, de baches. Exacto, exacto. Y ahí es donde realmente te puede empezar a jugar, por lo menos de tener, capaz que vas a tener la avenida Monas López, pero capaz que empiezas a tener una avenida Artigas también con edificios. Qué lindo. Entonces, ahí ya empezás a tener avenidas con edificios que realmente te empiezan a formar la ciudad. Capaz que más con barrera, a nivel de lo que tiene que ver con esos edificios. Pero te empiezan a quedar la avenida con muy linda vista y que realmente va a hacer que a soluciones se embellezca aún más. Alejandro, me repas el tiempo, te agradezco. No, 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 fue más que interesante. Espero que te hayamos sacado las preguntas, las respuestas correctas. Te invito nuevamente al programa ya para hablar un poquito más más adelante de todos los nuevos desarrollos, si te parece. Ok, a las órdenes. Perdón por pasarme el tiempo, me gusta hablar, mares. Sí, pero es interesantísimo, ¿qué crees que te diga? Muy interesante todo lo que nos contaste, por eso te invito nuevamente para poder seguir hablando. Ok, a las horas. Muchas gracias. A vos, por favor. Antes de irnos, quiero recordarles que ya se llega a cinco días finanzas y a las 19 horas un capítulo más de A favor y en contra. Hoy tenemos dos invitados de primera línea, Hugo Ramírez y Soledad Blanco vienen a hablar de sus próximas candidaturas y como siempre Juan Pablo Fernández a la cabeza de la conducción. Así que los esperamos a las 19 horas es la cita. Nos vamos con una cápsula de La Católica, hablamos de educación, sí, y mañana nos volvemos a encontrar. Chacho. Un minuto de educación con la Universidad Católica. ¿Sabías que en Paraguay dos de cada tres adultos sufren de sobrepeso u obesidad? Esta enfermedad también afecta a niños y adolescentes. Uno de cada tres niños escolares y adolescentes sufren de obesidad o sobrepeso. Es de vital importancia la prevención de la obesidad.